Hemos querido venir a presentarnos en la delegación el cuerpo de coordinadores, juntamente conmigo como director ejecutivo del PAMI, en esta nueva gestión, y fortalecer al delegado que le corresponde a Merlo, ¿no es cierto?, y a sus empleados, conocerlos, empaparlos en la problemática que tienen, llevar sus inquietudes, y por sobre todo, fortalecer el trabajo que ellos están realizando aquí en la delegación. Porque así como vine hoy a Merlo, voy a recorrer toda la provincia para destacar y resaltar el gesto que ha tenido el gobierno de la provincia de San Luis en firmar este compromiso para ser prestador alternativo hacia los afiliados del PAMI. El candidato se está ya preparando lo que es el Hospital Madre de Catalina Rodríguez para la atención de nuestros queridos jubilados. Ya pueden hacer uso, está a disposición el delegado, después les va a alcanzar todas las inquietudes y cómo se van a gestionar los trámites de ahora en más. Pero ya les digo, el peregrinar del jubilado ya se terminó. Viene una nueva etapa, una nueva modalidad de trabajo, así con un compromiso. La atención para los jubilados son en los 60 CAP de toda la provincia. Tenemos como hospital el de Merlo, tenemos dos de Villa Mercedes y dos de San Luis. Y aparte, con el compromiso del gobernador de la construcción de un nuevo hospital donde hiciera falta, ya sea en el Valle de Colara, o sea San Francisco, o sea La Toma. El gobierno de la provincia de San Luis pone al servicio del jubilado esta monstruosidad, ¿no es cierto?, que es el carrillo, por ejemplo, pero el sistema de salud en la totalidad. Y bueno, la idea, como lo planteó él y como lo planteó el gobernador, es que nuestros afiliados, los abuelos y los adultos mayores no anden deambulando, que podamos facilitar las cosas rápidamente y contenerlos y brindarles el cariño que se merecen. No tienen tiempo a esperar y nosotros no estamos dispuestos a hacerlos esperar.